Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buen día. Mi nombre es Naila Muñoz. Soy maestra en el Colegio Boston e imparto las asignaturas de Física y Biología. Por favor, acompáñame a ver la siguiente clase. Como ya les he mencionado, la asignatura que vamos a ver va a ser Física. El tema en específico es Física y Conocimiento del Universo, cuyo aprendizaje esperado es, describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten y describe algunos avances en las características y composición del universo, tales como estrellas, galaxias y otros sistemas. Para empezar, ¿cómo se estudia el universo? Según un viejo cuento chino, Confucio encuentra dos niños que discuten con fervor. Indaga el motivo y los escucha con atención. Cuando sale el sol está más cerca de nosotros y al mediodía está lejos, dice uno de los niños. No es cierto, enteja un pelotro. Cuando sale está, cuando sale está más lejano. Al mediodía está más cerca de nosotros. No, hay que fijarse que cuando sale el sol es muy grande y al mediodía es más chico, argumenta el primero. ¿No se ve más grande lo que está cercano y más pequeño lo que está lejos? El asunto no es así, le bate el segundo. Hay que tener en cuenta que cuando sale el sol está frío y opaco y al mediodía está caliente. ¿Acaso un objeto no se siente más caliente si está cercano y más frío si está lejos? Confucio no supo qué decir. Los niños liendo dijeron, se supone que eres un sabio. Bueno, a partir de este cuento vamos a contestar unas preguntas juntos. ¿Son correctas las nociones físicas sobre las cuales los niños infieren las distancias? ¿Será o no será así? Bueno, en realidad no. Los niños parten de que el sol se mueve y cambia de posición con respecto a la tierra. Cuando en realidad los efectos mencionados son producto de la rotación de la tierra y la forma como llegan los rayos de luz a causa de esta rotación. Que el sol parezca más grande al amanecer decide en que se le puede comparar con el horizonte y causar la ilusión óptica de una mayor dimensión. A partir de estos argumentos, quiero que describan a grandes rasgos cómo es el modelo del sistema solar. Que usen tal vez, sin saberlo, como los niños del cuento. Es decir, ¿qué creen que están naciendo? Bueno, ellos están usando un modelo geocéntrico en el cual el sol se mueve alrededor de la tierra. Por último, ¿cuál es la explicación física correcta que se resuelve el dilema que se presenta en el cuento? La respuesta de esto es el amanecer. Cuando el sol está en el horizonte, los rayos de luz tienen que atravesar una capa más gruesa de gases. Lo que provoca un efecto óptico de incremento de tamaño y una variación en el color debido a la refracción de la luz. A mediodía, la incidencia de los rayos de luz es perpendicular. La distorsión por efectos atmosféricos es menor y lo percibimos de color blanco. Además, en el cenit no hay otros objetos con los cuales comparar la dimensión del sol. Por tanto, se aprecia de menor tamaño. El universo al ojo desnudo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo crees que los científicos han descubierto la estructura del universo? De lo que hemos revisado en todo el ciclo escolar. ¿Cómo saben los astrónomos a qué distancia está una galaxia y de qué está hecha? Quizás tú te has planteado estas preguntas. Y tal vez también te sorprendas saber que con lo que aprendes en este curso, obtendrás conocimientos para responderlas. Y en su sentido más básico, claro. El punto de partida para conocer el universo fueron observaciones sencillas, como las que mencionan los niños en el viejo cuento chino. Imagina que deseas visitar un pueblo o una ciudad por primera vez. ¿Ya la tienes? Muy bien. Entre lo primero que necesitamos saber para ir a ese lugar es averiguar dónde se ubica, cómo es, qué hay en él y en los alrededores. Algo similar hicimos los seres humanos como especie para conocer el universo. Así parte de explorar la Tierra. Nuestros antepasados más antiguos miraron el cielo y comenzaron a registrar sus observaciones. A simple vista, podemos distinguir el Sol, la Luna y algunos cometas, cinco planetas y unas seis miles de estrellas. Y en el hemisferio sur pueden verse las nubes de Magallanes, que son dos galaxias ocasionalmente que has visto. Ha sido posible presenciar la explosión de alguna estrella, como las llamadas supernovas. En esta imagen te pongo el ejemplo de la nube de Magallanes. Pero, ¿a qué distancia de nosotros están esos cuerpos celestes? En la vida cotidiana, a cada momento, estimamos distancias. Calculamos lo lejos que está una persona a partir de su tamaño aparente. La perspectiva nos ayuda a estimar distancias. Las casas lejanas, por ejemplo, parecen más pequeñas que las cercanas. Y el brillo de un objeto luminoso disminuye con la distancia. Nuestro cerebro infiere las distancias todos los días al trabajar sobre nociones físicas o geométricas, de las que somos poco conscientes. Conocer las distancias a las que los cuerpos celestes cercanos fue el primer paso para el conocimiento del universo. Esto se realizó sobre las nociones sencillas, pero con la ayuda de razonamientos sutiles, que fueron muy ingeniosos, brillantes y definitivamente geniales. Los antiguos griegos encontraron razones para creer que la tierra es redonda y sospechar que no es demasiado grande. También se pensó alguna vez que era cuadrado. Notaron que en mar abierto primero desaparece el casco y luego el velamen de las embarcaciones cuando se adentran al mar. Y que cuando se viaja de norte a sur o viceversa, la altura aparente de las estrellas cambia. También comprendieron que los eclipses lunares se producen porque la tierra se interpone entre el sol y la luna. Y que la sombra de la tierra proyectada sobre la luna tiene siempre forma circular. Ahora, lo que te pido hacer es dibujar tres fenómenos astronómicos, como por ejemplo el del eclipse total del sol. Ya hemos mencionado el método del cual se valió Erastótenes para determinar que la tierra tiene una circunferencia determinada. Otro griego, Posidonio, también calculó la circunferencia de la tierra. Al parecer comparó la altura de una estrella vista desde distintas ciudades, una más al sur que la otra. Aunque no existe el registro exacto de su método, se sabe que estimó en 240.000 estadios, un aproximado de 37.800 kilómetros la circunferencia de nuestro planeta. Este otro ingenioso filósofo consideraba que la tierra gira alrededor del sol y no al revés. Y desarrolló métodos muy ingeniosos para determinar las distancias y los radios del sol y la luna. En términos del radio de la tierra, sin embargo, no pudo calcular el radio de la tierra, por lo que no conoció las dimensiones del sistema solar. Se supuso que cuando la luna está en cuarto menguante o creciente, el ángulo formado entre el sol, la luna y la tierra era de 90 grados. Y por trigonometría se dedujo que el diámetro del sol era 20 veces más grande que el de la luna. Los valores aceptados en la actualidad son la tierra 6.371 kilómetros, el sol 695.508.000 kilómetros y la luna 1.737 kilómetros. De manera moderna, los planteamientos de Aristarco se llegan a las siguientes conclusiones. Aquí podemos ver unas fórmulas donde mencionan que la R mayúscula con S minúscula y la DS son el radio y la distancia del sol respectivamente. Y en cuanto a la RL y la DL, son el radio y la distancia del sol. Y por último tenemos la RT, que es el radio de la tierra. Ahora, tú en esta cita me vas a ayudar a completar la siguiente tabla a partir de las fórmulas que ya te he dado y considerando este valor del radio de la tierra. Por otra parte, ¿tú has mirado al cielo alguna vez en una noche estrellada? Pero, más importante, ¿también lo has mirado a través de un telescopio? ¿Sabes cómo funciona? Bueno, un telescopio consta básicamente de dos lentes. Su función es hacer que los objetos se vean más cerca. El que te presento aquí es un esquema del telescopio de Galileo Galilei y aquí cómo este funcionaba. Aquí está Galileo Galilei y cómo él miraba hacia las estrellas. Si tú has usado un telescopio, quizá apuntaste hacia una estrella un punto luminoso a simple vista y comprobaste que con ese instrumento sigue siendo un punto luminoso. Entonces, tú te preguntas, ¿dónde está la utilidad del telescopio? Bueno, el telescopio sirve para identificar los cráteres de la Luna y los anillos o los anillos de Saturno. Esto es una gran experiencia, pero no agota la utilidad del telescopio. Gracias a este aparato, ha sido posible observar cuerpos celestes muy lejanos y calcular la distancia a algunos de ellos usando la paralaje. ¿Qué es la diferencia en la posición aparente de un objeto con respecto a otros cuando los observamos desde dos puntos diferentes? Esta diferencia se puede medir por el ángulo del paralaje. Y si se conoce la distancia que separa los puntos de observación, es posible estimar la distancia a la que se encuentra el objeto observado usando trigonometría. El tema de trigonometría lo vas a ver en tu siguiente curso de matemáticas también. La paralaje de las estrellas disminuye proporcionalmente a su lejanía, lo que dificulta su medición para resolver un problema. En la época de Galileo, para resolver ese problema que ya te he mencionado, los astrónomos diseñaron telescopios más grandes. Después se apoyaron en el uso de micrómetro, un aparato que sirve para medir ángulos muy pequeños. Y desde el final del siglo XIX, se pudieron utilizar algunos de ellos y para medir su paralaje de las estrellas. Aquí te pongo un ejemplo de cómo puedes hacer un experimento y observar este fenómeno. Y aquí es otra representación del paralaje estelar. Por otra parte, tenemos la luz, que como sabemos, es otra forma en la que la vida cotidiana podemos estimar distancias, es el sonido. Pero también sabemos que el sonido es por ondas. ¿Y qué también es por ondas? La luz. Es muy similar la luz con el sonido. Como ya mencioné, al final de cuentas, la luz y el sonido son fenómenos ondulatorios. Pero, ¿cómo podríamos usar la luz de un objeto para estimar su distancia? Las características de los cuerpos celestes se pueden traducir en información cuando aplicamos nuestros conocimientos de física. El brillo de una estrella es un indicador de distancia. Si tenemos una idea de cuán luminosa es en realidad y su color nos indica su temperatura, al observar un cuerpo celeste en diferentes longitudes de onda, como el infrarrojo o los gallos X. Esta parece una nueva información debido a la forma en que algunos cuerpos celestes emiten radiación electromagnética. Un ejemplo de ellos es el Sol, que emite luz visible solo en su superficie, así que lo vemos en otra longitud con un telescopio de escuadro para ese propósito. Veríamos cómo es por dentro. Aquí está un diagrama del Sol y cuáles son los rayos que éste puede emitir, como los infrarrojos o los UV, y también lo que es visible para nosotros, que ya lo habíamos comentado. La figura que te estoy enseñando es la nebulosa del cangrejo. Está vista en cuatro longitudes de onda diferentes. En rayos X se observa algo que parece un remolino en un disco de materia que gira en caída hacia un agujero negro. Esta nebulosa es el remanente de una supernova que explotó en el año 1054 y observaron y registraron antiguos astrónomos chinos y árabes. La importancia de la recolección de datos en astronomía fue bien resumido por William Herschel en una metáfora, que comparaba a un astrónomo con un hombre que jamás hubiera visto un árbol en su vida, pero que fuera invitado a pasear una hora por un bosque. En tan poco tiempo le sería posible notar algún cambio en los árboles, pero vería diferentes tipos de ellos, jóvenes y viejos, getoños y árboles caídos y secos. Si aquel hombre fuese curioso e inteligente, podría entretejer sus observaciones y reconstruir la historia completa de la vida de un árbol a partir de este breve paseo. En la actualidad, la astronomía usa tecnología de punta para recolectar datos. Para ello existen telescopios que trabajan en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético y otros orbitando la Tierra, como el telescopio espacial HUB, que aquí te muestro la imagen. Esto es necesario, pues la atmósfera produce efectos ópticos como los que mencionaron los niños en el cuento. Los telescopios modernos, como es el SDS, son capaces de recolectar tantos datos en un solo día como para llenar decenas de veces el disco duro de una computadora ordinaria. Para la astronomía moderna, es imprescindible el uso de computadoras para analizar datos y realizar simulaciones que pongan a prueba nuevos modelos teóricos sobre los cuerpos celestes observados. Este es un esquema del procedimiento de recolección y análisis de datos de un telescopio. Aquí vemos cómo este viaje, cómo llega a través de las ondas a un receptor y finalmente llega a un equipo informático como esta computadora. Como actividad final, te invito a reflexionar de acuerdo a la historia del principio de esta clase. Te pregunto, ¿cuál es la explicación física correcta que resuelve el dilema de los niños del cuento chino? ¿Por qué podemos estar seguros de que el Sol está más cercano a nosotros que las estrellas? ¿Por qué los griegos concluyeron que la Tierra era una esfera no muy grande? Y por último, ¿por qué para estimar la distancia a una fuente luminosa es necesario conocer su potencia y luminosidad real? Ahora, partiendo del tema que fue física y conocimiento del universo, vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos que a los científicos les ha beneficiado mucho el uso de la astronomía para sus investigaciones científicas y también que se comprobó que la Tierra no era redonda ni muy grande a comparado con cómo es el tamaño que se reconoce actualmente. También que existen telescopios, como ya el llamado Hooke. Y también que el Sol emite diferentes rayos y que solo una parte es la que nosotros podemos ver, que es la luz visible. Y también que para medir la distancia de un astro o una estrella, más bien, podemos usar el paralaje estelar. Y conocimos también el famoso telescopio de Galileo Galilei. Estas son las fuentes por las cuales se hizo la presentación. Y no me queda más que agradecerle su atención. Espero verlos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!